Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo video del Gamer Inversor, espero que se encuentren muy bien todos y estén pasando un muy buen día En esta ocasión de manera rápida les voy a explicar que paso con Monster Infinity y lo que se viene para el día de mañana Lo primero es cómo se entra o con cuánto dinero se entra a Monster Infinity en esta preventa que va a ser el día de mañana 29 de octubre del año 2021 Entonces en este corto video les voy a explicar muy brevemente cuál va a ser el horario y cuáles van a ser los detalles de preventa para que se preparen e intenten entrar en esta venta No digamos que venta privada sino como en esta preventa de los Sol Bond y de los Cronoceros para que puedan participar Entonces les voy a mostrar aquí rápidamente con cuánto se entra a Monster Infinity y ya les explico muy fácilmente Esto primero que todo son los horarios, hubo una confusión porque colocaron 12 GTM y pues mucha gente se perdió en esa parte Entonces los horarios como son, para mi país el tema de GTM y el tema del UTC es totalmente igual Entonces aquí de acuerdo a sus países porque este video va a ser para gente de habla hispano o de América Latina Está incluido Brasil también, pero bueno, espero que se entienda Entonces Argentina la venta va a ser a las 9 de la mañana En Bolivia va a ser a las 8 de la mañana En Brasil a las 9 de la mañana En Chile a las 9 de la mañana En Colombia a las 7 de la mañana En Cuba 8 de la mañana Ecuador 7 de la mañana México 7 de la mañana España 2 de la tarde Venezuela 8 AM Perú 7 de la mañana Y República Dominicana a las 8 de la mañana ¿Cuándo es esto? Mañana 29 de octubre Así que si están viendo este video y sus amigos están un poquito perdidos con el tema de a qué hora le toca Pues compártanle este video para que puedan verlo y se les aclaren todas las dudas Para saber a qué hora le toca estar pendiente para intentar comprar estos cronoceros o estos solvones Ahora, ¿con cuánto hay que entrar? ¿con cuánto hay que comprar? La conversión tan pronto inicie esta venta va a ser de un money va a ser igual a 588 STT Esto sujeto al cambio de que entre más gente empieza a comprar STT va a bajar esa tasa Es decir, que un money va a ir valiendo menos, 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 menos Hasta el punto que pues se acaben los cronoceros, los solvones y pues algunos no pueden comprar Entonces hay que estar muy pendientes y atentos para eso Ahora les explico con cuántos entran Primero los cronoceros con 4 clonaciones disponibles Su tasa va a ser de 30.947 O bueno, los 30.947 cronoceros que hay con 4 clonaciones disponibles Van a estar a 7.737 STT Ok, entonces dice aproximadamente se van a gastar de 60 money a 15 money Y recuerden que el ratio puede variar, es decir que un money va a valer menos Así que puede valer muchísimo, salir muchísimo más caro ¿Esto con qué tasa? Recuerden que el money en este momento está a 2.7, 2.8 2.6 dólares, está variando en ese precio Entonces mi ejemplo lo voy a hacer con el tema de los solvones Porque sé que mucha de mi audiencia digamos que no le gusta o no tienen capital tan grande Sin embargo bueno, aquí pueden sacar la cuenta 7.737 STT a la tasa de un money Entonces cada money le va a costar 7.700 STT En el mejor de los casos que puedan comprarlo inmediatamente Entonces se van a gastar de 60 a 15 money Es decir, 6 por 2, pongámoslo por 3 dólares En caso que lo hayan comprado hace varios días Son 180 dólares, ok De 180 a 200 dólares aproximadamente Un cronocero de 4 clonaciones disponibles Ahora los cronoceros con 3 clonaciones disponibles ¿Hay cuántos hay? Hay 24.758 Y esto va a ser lo mismo La misma tasa de 7.737 cada money Es decir, que aquí va a salir un poquito menos costoso Porque van a ser eso de 720 dólares O quizás 100 Depende ahí el ratio Y recordar que el ratio de lo mismo puede variar Ahora, en el caso mío yo voy a intentar comprar los solvones Con las dos clonaciones disponibles Esta tasa Digamos que, bueno aquí no dicen cuántos hay en total Pero la tasa se va a mantener fija Es decir, que siempre va a valer 1547 STT Y en este caso dicen que aproximadamente con 3 monies Yo compré 10 monies hace ya varios días No importa lo que pase Si pueda comprar o no Si no podemos comprar pues lo dejaremos ahí hasta noviembre Que es la próxima venta de los solvones Porque van a haber varias ventas de solvones Los que si no se van a vender son los cronoceros No se van a vender más cronoceros Pero los que si se van a vender En los próximos fechas van a ser los solvones Entonces en el caso mío un money En el caso de que valga 588 O como mucho lo que lo puedo comprar es que Digamos baje a A 500 y algo O como mucho a 488 Que baje 100 STT Para poderlo comprar Porque yo en el caso mío Me gastaría Bueno 1547 Si hacemos la multiplicación Si ustedes la quieren hacer mental ahí Yo se les hago ya aquí rápidamente Por 3 nos gastaríamos 4.641 En el caso mío que tengo 10 monies Me gastaría Vamos a hacer la conversión 588 Bueno 4.600 Ya les explico Por 3 Entre 588 Necesitaríamos Cerca de 7.8 money Ok 7.8 money Yo tengo En el caso me tengo 10 Entonces me sobraría un poquito Para lo que le digo Que varía un poquito El ratio El ratio de Digamos De Del cambio Porque el cambio Es lo que se va a dañar Un poquito Porque la gente va a empezar A comprar A comprar A comprar A comprar Ellos dicen que van a intentar Nivelar los precios Pero igual eso se va a ir A las nubes Entonces por lo tanto Hay que estar pendiente chicos Espero que les haya quedado claro El horario Y cuánto les va a costar El tema de los Solbone En el caso de los Solbone Pues en el caso Me estaría gastando Entre 30 27 28 dólares Aproximadamente Entonces no es más Por el momento Espero que os va a ser muy bien Y hasta la próxima Chao Chao